Coloca una manguera dentro de una botella plástica y te sorprenderás con lo que sucede. Un amigo jardinero me enseñó este truco y ahora no dejo de hacerlo. Hola y bienvenidos a un video más de Vive por Más Tiempo. Si es la primera vez que ves mis videos, te invito a suscribirte. Y si te gustan los trucos de jardinería, dale me gusta a este video. Hoy te enseñaré lo que puedes hacer con solo una botella plástica. No saltes el video y quédate hasta el final, porque también te diré cuál es la mejor hora del día para regar tus plantas. Muchas veces al regar las plantas directamente con la manguera, maltratamos las plantas y podemos hasta arrancarla con la presión del agua directamente. Yo lo hacía de esta manera, pero después un amigo jardinero me enseñó este truco que vale oro. Por eso quiero compartirlo contigo para que ya no maltrate tus plantas a la hora de regarla. Lo que haremos es preparar una regadera casera para nuestro jardín. Para esto solo necesitarás una botella plástica, una aguja o algún objeto punzante y una cinta pegante. Toma la botella de esta manera en la parte de abajo y con la aguja o un gancho debes hacerle varios orificios, así como lo estoy haciendo. Luego de hacerle todos los orificios alrededor, colocamos la manguera dentro de la botella y la sellamos con la cinta pegante. Cuando esté lista, vamos a abrir el grifo y mira cómo regaremos nuestras plantas de una manera fácil y sin maltratarla. Sé que desde hoy no volverás a regarla de otra manera. Dime en los comentarios de qué forma las riegas en tu casa y si ya conocías este truco. Ahora te diré cuál es la mejor hora del día para regar tus plantas. De acuerdo con los expertos en las plantas, la mejor hora del día para hidratar las plantas en verano es durante la primera hora del día, en un rango de las 7 a las 10 de la mañana. De esta manera, las raíces podrán hidratarse mejor sin que los rayos del sol del mediodía evaporen velozmente el agua. En general, los expertos indican que no se debe regar al mediodía porque esto sería perjudiciar para las plantas, por el hecho de que gracias a la evaporación se perdería parte importante del líquido. Incluso, eso puede ocasionar que se deshidraten. Tampoco se recomienda hacerlo durante la noche, debido a que durante la noche las raíces disminuyen su función metabólica. Así que ya lo sabes, la mejor hora del día es en la mañana, de 7 a 10 de la mañana. Si te gustó este video, compártelo y no olvides darle like a este video. Y si llegaste hasta el final, escríbeme la palabra planta para saber que lo viste completo. Si te gustó este video, te invitamos a compartirlo y a suscribirte a nuestro canal. Dale click a la campanita y a recibir notificaciones para que recibas más consejos como estos. Gracias por visitarnos.